Realmente muy interesante, complementando una visión de la mirada que tiene el gobierno de la provincia de Formosa hacia la producción, hacia el desarrollo y siempre con una mirada de integrar a todos los actores públicos, privados, de todas las regiones de la provincia así que muy contento viendo lo que ha sido el crecimiento del polo científico-tecnológico, proyectos específicos que realmente en algún caso nos han sorprendido enormemente y también este programa, que también en su desarrollo cómo implica trabajar con cooperativas, generar que haya nuevas capacidades en la provincia, junto a lo que hicimos ayer en El Colorado, en Pirané viendo cómo además las empresas hoy en la provincia de Formosa invierten generan valor y aspiran a que haya realmente mucho más desarrollo ¿Se puede decir que hay soberanía tecnológica aquí en la provincia? Sí, bueno, claramente, eso lo veíamos también en un caso de un desarrollo de un respirador que se está haciendo nosotros pensamos claramente y la pandemia lo mostró cuán importante es la ciencia y la tecnología aplicada obviamente a la transformación productiva, a lo social para decir que es un elemento central de soberanía y yo siempre repito un caso y acá se ven claramente Argentina tuvo la posibilidad de tener producción propia de 29 de los 30 insumos más importantes para combatir el COVID eso es soberanía, soberanía nacional, soberanía tecnológica y es cruzar a un estado activo con capacidades, también con un entramado productivo que es capaz de llevarlo a otra escala así que estamos en esa línea vemos que Formosa trabaja hace muchos años muy activamente ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué lleva? ¿Qué lo sorprendió? Bueno, hay proyectos que no conocía, el de uranio realmente parece una planta que el procesamiento es de altísima tecnología, me parece que ahí hay un proyecto realmente estratégico de los que consideramos estratégicos, también de los que hay en el sector privado viendo nuevas posibilidades de inversión, yo lo que veo es lo que se sostiene realmente desde nuestro gobierno nacional, desde nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo que la única forma de que Argentina tenga un salto realmente importante en términos de desarrollo es que ese desarrollo sea federal y que en cada provincia haya agregado de valor de sus producciones primarias y creo que ese es el gran esfuerzo que tenemos, aplicar tecnología, cabeza, innovación para que eso sea realidad y además porque claramente lo que implica es generar empleo de calidad ¿Cómo ve la participación de la provincia en este sector? Bueno, lo vemos muy activo, nosotros ya en plena pandemia trabajamos permanentemente con la provincia en ver alternativas, nos acompañan mucho en lo que hace un consejo asesor regional del NEA desde el gobierno provincial, pero también desde el sector privado y lo que vemos es eso, que hay iniciativa, que hay una mirada estratégica, que no se mira solo el corto plazo, hay que mirar los proyectos de mediano y largo plazo, así que bueno, creo que se está haciendo un gran trabajo desde el INTI lo que intentamos siempre es sumar nuestras capacidades.